ah ah y y ¡Gracias! y y No lo veo porque mi culo No lo cuido, ay Aquí del mundo Por nadie resucita que ahora lo quiero Para tu mundo Yo me con tu 4 7 Yo me con tu 4 7 Yo me con tu 4 7 Toda que soy pobreza Yo me con tu 4 7 Yo me con tu 4 7 A veces siento que la gente esta persiguiendo El perro yo me bajo el rey Yo me con tu 4 7 Yo me con tu 4 esta mujer de bien Ustedes toman 3 se van como a robar los 3 se va Lucifer Y yo nunca va a cambiar la la El palo me preparo por una mujer Ey, tu hijo va a comer Y cuando lloran durante el que va a conocer Me encanta la palma llover Pero yo tengo que a ver a mi hijo crecer Yo no puedo esconder Si yo no soy instrucable, me echó a tener a ver La carne va a morder, los muertos te paga Yo nunca me a sufrí Ellos me contagiaron y se las agoté La maldito bajé El palo en el pecho y el salón pete Lo resucité Y la prevenida ir por la divertida a la 3 Baila a la palma de arriba 1, 2, ver si que hace vivimos en crema Mi femenina y cove Me llena pa' de la quita el mundo No, no, no Nadie resucita cabrón que quiere pa' Pa' de la puta Yo me con con un 4-7 Ey, ey Yo me con con un 4-7 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 Y muchos soldados caídos me dicen Gracias por cosas de la vida Ya no están aquí Pero están en un lugar mejor Donde sí te mató el mundo conmigo Pero hay muchas personas que todavía están aquí en este mundo Con un 5-7